¿Qué tal amigos? Bienvenidos al bloque deportivo de este día. Les tenemos bastante información y es que fue un fin de semana completo y de campeonatos. Los Lakers después de 10 años se han coronado en la NBA y de qué manera la verdad imponente se vio la quinteta comandada por el rey Lebron. Y aquí queda una duda, pues una duda ya de verdad, que digámoslo de cierta manera, no calcóme tanto a los aficionados del básquetbol, pero es una duda razonable. ¿Quién es mejor actualmente? ¿Lebron James o Michael Jordan? Ahí tenemos esto que ya está despejando también muchas, muchas teorías y muchas hipótesis de si jugara todavía Michael Jordan, quién sería el mejor entre estos dos. Lo que estamos creo que todos de acuerdo es que también está creando su legado el buen Lebron, que puede o no gustar a todos, pero al final de cuentas ahí están los Lakers campeones. Además, en el Roland Garros también el buen Nadal ha demostrado que es el rey de la arcilla y ha derrotado a otro gigante del tenis a Djokovic. Y vaya cómo lo ha derrotado el nido Djokovic ha reconocido que el auténtico rey de la cancha de arcilla de la tierra es el buen español Nadal. Esto y más en este contrarremate deportivo. Los Dallas Cowboys perdieron a su mariscal de campo Doug Prescott, luego de que sufrieron una fractura en la pierna derecha que lo dejará fuera de actividad por un largo periodo. Prescott intentaba ganar yardas durante el tercer cuarto del encuentro ante New York, cuando Logan Ryan logró taclearlo provocando accidentalmente la lesión del mariscal de campo. El jugador de los vaqueros salió en camilla y no pudo contener las lágrimas, además de que fue ovacionado por la afición que tuvo acceso al estadio. El bateador designado Randy Aros Arena volvió a conectar un home run y el abridor Black Snail trabajó cinco episodios completos y ambos se combinaron para llevar a los Rhyse de Tampa Bay a una victoria por 2-1 sobre los Astros de Houston en el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. Aros Arena pegó batazo de vuelta completa en el cuarto episodio contra el abridor dominicano Franber Valdés. Le hizo volar la pelota 413 pies por todo lo alto del jardín central. El cubano pegó una vez en cuatro viajes a la caja de bateo que lo dejó con anotación y carrera impulsada al no haber corredores en circulación cuando pegó el cuadrangular. Desde el cielo la sonrisa de Kobe Bryant alumbró de amarillo y púrpura la noche. Los Lakers aplastaron al Heat para conquistar el título 17 de su historia y postrarse junto a los Celtics en lo más alto de la NBA como las franquicias más ganadoras de todos los tiempos. Liderados por LeBron James, quien se convirtió en el tercer jugador en alzar, el Larry O'Brien, con tres camisetas distintas para así cumplir con la promesa que le hizo a la mamba, quien puede descansar en paz apenas unos meses después de haber perdido la vida. El equipo angelino se impuso 103-86 a Miami para adjudicarse la serie de las finales en seis juegos con balance de 4-2 a su favor. Ocurrió gracias a Kim James en modo asesino al terminar con un triple doble ahora de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para conquistar el cuarto título de su carrera. El español Rafael Nadal sumó este domingo su decimotercera corona de Roland Garros ante el serbio Novak Djokovic, al que venció por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 42 minutos e igualó con el suizo Roger Federer a 20 títulos de Grand Slam. En una final más sencilla de lo esperado contra el número uno del mundo, el español consiguió su triunfo número 100 sobre la tierra batida de París. No es el momento de pensar en los 20 grandes ni en récords, es hora de pensar en este torneo, que lo es todo para mí, solo por poder jugar aquí es un placer, aseguró. ¿Se terminaría ya o no la temporada para los vaqueros después de la lesión horrible de Prescott? Eso solo el tiempo, precisamente solo el tiempo en la temporada de la NFL lo va a decir, tendrá oportunidad los vaqueros de maniobrear sin siquiera un titular o un coreback titular, vamos a ver qué es lo que sucede por lo pronto, de verdad desgarradoras son las imágenes del buen Dak, cómo va saliendo en la camilla, aparte de todo, pues al ver su tobillo, cómo se ha doblado, imágenes muy fuertes que no se le desea a nadie, por más que te caigan más los vaqueros o por más que de verdad no simpatices con el equipo de Dallas, pues son imágenes que nadie quiere ver en el mundo del deporte. Y por mi parte es todo, le comparto las redes sociales, Grupo Radio Tele y Central Radio, ya lo sabe, en Facebook y en Twitter, además regálele un like a la página de Arturo Palomares, donde estaremos compartiendo más información en el mundo deportivo. Por mi parte es todo, muchísimas gracias.